Hola mis bellezas, espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Yo soy Surimay y en este vídeo voy a hablarte sobre los autobronceantes, que es un tema que me han consultado mucho, ya que es un producto que suelo utilizar. Así que si estás interesado en aprender un poco más sobre los autobronceantes, cómo aplicarlos, qué tipos de autobronceantes existen y qué evitar para que no te vaya a quedar un desastre en la piel, quédate acá y disfruta de este videíto. No sin antes suscribirte a mi canal, pulsar la campanita de notificaciones, compartirlo con tus amigos y regalarme un me gusta. Bueno mis bellezas, hay algo muy importante que debemos saber antes de comprar un autobronceante. Tenemos que estar claros para qué tipo de evento lo necesitamos, qué actividades vamos a realizar en ese evento y cuánto tiempo deseo yo tener el pigmento en mi piel. Por ejemplo, si es un evento donde necesito estar muy 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 morena y no voy a sudar mucho, hay un tipo de autobronceante especial para esa ocasión. En cambio, si yo deseo irme bronceando, ir oscureciendo mi piel poco a poquito, sin ningún apuro, ¿ok? Hay otro tipo de autobronceantes. Y si por ejemplo de repente me salió un evento sorpresa y digo, estoy muy blanca, necesito broncearme un poquitito, también hay autobronceantes especiales para el día nada más, cosa de que cuando te bañas o te duchas, el producto se elimina por completo, ¿ok? Entonces teniendo claro esto, tenemos que hay dos tipos de autobronceantes, los semipermanentes y los permanentes. Los autobronceantes semipermanentes son esos que son muy similares a una base de maquillaje, entonces cuando te duchas, el producto se elimina por completo. Eso son como para un evento en especial, así como les dije hace un momento, tengo una fiesta esta noche o quiero salir, que se yo, me quiero colocar una mini falda y resulta que tengo las piernas súper blancas, pues me aplico ese producto que me deja bastante morena y en la noche luego al llegar a mi casa, me ducho y el producto se elimina por completo y mis piernas o mi cuerpo quedan con total normalidad, como que si allí no pasó nada, vuelvo a mi color natural. En cambio, si al contrario, tú necesitas un producto un poco más fuerte, ¿ok? Algo que te cubra más, que te deje mucho más morena y que te dure varios días ya que te vas de viaje, de vacaciones y quieres lucir un bronceado, como por ejemplo en mi caso, ¿ok? Que suelo viajar y suelo tener muchos eventos donde me gusta estar siempre bronceada y no me funciona mucho esto de maquillarme por el momento porque igual me gusta estar bronceada varios días. Están los autobronceantes permanentes, que son esos que dejan el pigmento en tu piel por una semana o semana y media, dependiendo de la marca del producto y qué tipo de autobronceante sea, si es en espuma, si es en crema, si es líquido o si es gel. El compuesto que hace que el color, el pigmento permanezca en tu piel es el DHA, que es un producto extraído de la caña de azúcar y ese es el ingrediente que le da ese olorcito típico al autobronceante es que de verdad que no es muy agradable y cuando sudas el olor de verdad se siente bastante fuerte. Otra cosa importante de los autobronceantes que tienes que saber es que si sudas demasiado o te mojas, vas a manchar la ropa. Entonces tenemos que saber que debemos colocarnos ropa de colores oscuros y evitar colores muy claritos como el blanco o el beige porque de verdad mancha muchísimo. Entonces es importantísimo saber eso, ¿ok? Para no pasar vergüenza en la calle y que de repente te quede toda la ropa color café. Teniendo claro estos tipos de autobronceantes que hay yo les voy a mostrar los que suelo utilizar y tengo de varios tipos, ¿eh? Porque como los que me conocen saben que soy un poquito adicta al bronceado y me encanta de verdad estar bastante morena. En este momento yo tengo autobronceante imagínense si no tuviera me vería como un fantasmita entonces no me gusta, me gusta estar bastante morena en realidad. El autobronceante que les voy a mostrar ahora es el de L'Oreal Este producto Él es para piernas Acá dice que es para piernas es una especie de BB Cream ¿Ok? Una especie de base bastante cremosa e hidratante que yo en realidad no suelo utilizarlo solo en las piernas sino en todo el cuerpo cuando necesito broncearme rápidamente como que no he tenido tiempo de aplicarme el autobronceante permanente entonces suelo aplicarme esta crema que es una base es simplemente una base de maquillaje que al momento de aplicarla ¿Ok? Es bastante cremosa e hidratante Entonces hay que esperar su tiempo antes de colocarte ropa ¿Sí? Porque si no todo el producto se retira de la piel y quedas totalmente manchado De verdad que es la sensación cuando te lo aplicas es como si te estuvieras aplicando una crema hidratante se siente bastante agradable en la piel porque como que te la deja bien brillantita bien hidratada pero se tarda demasiado en secar y como pueden ver el efecto tampoco es tan notorio una vez que se seca no se nota demasiado el bronceado sin embargo deja una película en la piel bastante linda que hace como si fuera un filtro de fotografía pero en vivo y en directo entonces eso está bueno porque si por ahí tienes alguna imperfección algunas pecas o algo en la piel que quieras ocultar esto te va a funcionar mucho siempre y cuando lo apliques en la cantidad adecuada y esperes el debido tiempo de secado antes de colocarte ropa porque si no como te dije anteriormente todo el producto se retira y quedas toda toda manchada aún así cuando este producto se seca les recomiendo chicas por favor no se coloquen ninguna prenda apretada ninguna prenda ceñida al cuerpo porque aunque el producto se seque se va a retirar me ha pasado por ejemplo un jean muy ajustado o un vestido muy pegadito retira por completo el producto y quedas toda toda manchada por ejemplo cuando voy a bailar y no me ha dado chance de maquillar el cuerpo lo que yo hago es una super mezcla ok ahí les voy a dar mi tip de belleza que es el que siempre me han preguntado Suri como te maquillas el cuerpo que lindo porque se ve se ve como como si estuviera la piel brillante y a la vez se ve morena y al día siguiente estás blanca y como lo logras así como de un día para otro este es mi secreto chicas yo utilizo esta crema de Victoria's Secret que es la Pure Seduction Shimer ok eso quiere decir que ella es brillantita ella tiene glitter fíjense que me la voy a aplicar en esta mano solita para que vean el efecto y ella tiene pequeños destellos son unos destellos bastante sutiles ok no es algo muy muy notorio sin embargo le da a la piel ahí está ahí se puede ver un efecto super lindo muy parecido por ejemplo al Body Lava de Rihanna de Fenty es muy parecido ese efecto que tiene y se mueren el olor que tiene huele exquisito huele a frutas yo de verdad soy fanática de Victoria's Secret tengo muchas cremas y muchos splash porque de verdad amo amo los olores que tiene entonces mi super mezcla va a consistir en aplicarme un poquito del autobronceante que les mostré anteriormente que es como la base de maquillaje si no tienes este producto una base oscura bien oscura que tengas también te va a servir ok entonces aplico un poquito de la base un poquito de la crema Victoria's Secret o cualquier cremita que tengas en casa que tenga brillito y utilizo este producto de NYX que ya en mis videos anteriores les he comentado sobre él que me gusta muchísimo porque él es un iluminador pero es bastante bastante oscuro aquí pueden ver el color que tiene es un color café bien oscuro que le da un resultado a la piel precioso entonces yo mezclo estos tres productos y me lo aplico en el cuerpo como si fuera una crema ok acá me lo voy a aplicar en la mano para que vean el efecto que tiene miren como se ve la piel entonces aquí pueden darse cuenta la diferencia de color ok incluso tengo autobronceante yo soy más blanca aún sí pero al aplicar la base y al aplicar el iluminador con la cremita de victoria secret miren el tono precioso que da en la piel y esto es lo que yo utilizo para bailar entonces lo que suelo hacer es una semana antes que tenga algún evento importante o algún evento donde quiera lucir un bronceado es aplicarme el autobronceante permanente que ya les voy a mostrar cuál es y cómo aplicarlo y luego el día del evento ya con la piel ya morena y ya trabajada durante una semana con el autobronceante me aplico entonces esta mezcla y queda la piel súper brillante y metalizada tiene un efecto súper súper lindo de verdad me encanta termine de bailar me quiero sacar o termine mi evento o ya me voy a duchar fíjense que al pasarme una toallita húmeda se retira por completo todo el producto y mi piel queda igual a como estaba antes ok no es un bronceado que me vaya a durar días ni nada es algo momentáneo es un maquillaje para la piel ok entonces fíjense acá salió todo en la toallita y mi piel queda entonces blanca como estaba anteriormente queda totalmente sin producto ok ese es mi primer tips ahora vamos a hablar un poquito sobre los autobronceantes permanentes que esos si ya son un poquito más complicados de utilizar ya que si no tenemos una buena técnica de aplicación de verdad que uno puede quedar bastante manchado y con unos parches que después te los quieres sacar y no puedes porque es terrible entonces bueno hay que tener ciertas pautas que yo les voy a dar para que su autobronceante permanente quede super super bien por ejemplo yo tengo este producto que es de Jergens que es super bueno yo he probado de verdad muchos autobronceantes de muchas muchas marcas y hay algunas marcas que son que dicen ser fabulosas y son bastante costosas y sin embargo de verdad la calidad del autobronceante es pésima y de todos los que he probado yo les puedo recomendar chicos de verdad este producto acá se los coloco para que lo vean este lo compré en el supermercado líder pero del costanera center allí lo pueden encontrar y en el jumbo también lo he visto es un producto que no está como en todos lados en cualquier supermercado hay ciertos supermercados que lo tienen y algunas farmacias ok acá dice deep bronze ok un bronce profundo este es el color más oscuro yo compro yo soy bastante extrema yo compro lo más oscuro que haya porque como pueden ver tengo autobronceante puesto y no se nota mucho entonces si me aplico un autobronceante que sea muy suave o tono medio no se me nota absolutamente nada entonces yo prefiero utilizar autobronceantes el más oscuro que consiga este producto dice acá en el empaque que seca en 60 segundos y de verdad es así yo me lo aplico en toda la piel y se seca super super rápido sin embargo también tengo que tener cuidado de colocarme ropa muy ceñida ok porque el producto se va a retirar entonces que es lo que tengo que hacer después de aplicarme un autobronceante permanente es esperar por lo menos una o dos horas antes de colocarme alguna ropa ceñida o antes de humedecer mi cuerpo entonces tenemos que tratar por lo menos de pasar dos horas sin sudar así como sin hacer nada ok y mantenernos refrigeradas para no sudar absolutamente nada y que el producto no empiece a desteñir a desteñir porque de verdad ahí queda un desastre vamos a quedar todas manchadas ok este producto en especifico pareciera que fuera líquido pero es una espumita entonces lo bueno de este producto es que la espuma viene ya con color la espuma es color café entonces facilita muchísimo la aplicación porque uno está viendo donde te estás aplicando y donde te falta otro poquito hay otros autobronceantes que son permanentes que son a veces en líquidos que el líquido es transparente entonces lo malo de ese tipo de productos es que te lo estás aplicando y de verdad estás como a ciegas porque no sabes donde te aplicaste y donde no y lo que suele suceder es que aplicamos mucho producto en ciertas zonas y después cuando eso se sella en la piel y pasan dos o tres horas ahí vemos el resultado final y quedamos todas manchadas con este no te va a pasar porque como te digo él es una espuma hay que batirlo bien ahí y es una espumita de color café entonces hay chicas que se lo suelen aplicar con con guantes especiales para autobronceantes yo el año pasado me compré unos de la marca Kiko en España y de verdad no me gustó no sé no me sentí muy cómoda será porque estoy acostumbrada a aplicarlo con las manos así que yo prefiero de verdad hacerlo como si me estuviera aplicando una crema ok utilizo mis manos y lo voy aplicando ahí se nota es bastante oscuro por eso lo amo porque de verdad me deja bastante morena entonces la sensación en la piel es bastante refrescante él tiene olor autobronceante pero de verdad que lo disfrazan bastante con el perfume que le colocan entonces no es un olor tan fuerte es un olor soportable medianamente soportable y como pueden ver es efecto inmediato es decir yo me lo aplico y ya quedo morena no tengo que esperar no sé cuántas horas para ver el resultado no él te deja morena pero acuérdate que tienes que esperar dos o tres horas para poder tener el producto totalmente sellado en la piel ok si tú aparte al día siguiente te aplicas otra capa más en todo el cuerpo vas a quedar más morena vamos a ver ahorita bueno no se ha secado del todo ok pero vamos a tratar de aplicar otra capita más a ver si se ve más oscuro a mí me resulta por ejemplo el año pasado antes de mi show de fin de año de mi escuela de danza estuve tres días consecutivos aplicándomelo en la mañana y en la noche y quedé negra 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 divina me encantó como quedé todo el mundo me decía sobre estas negras de verdad que fue como si hubiese ido al caribe y hubiese estado en la playa durante no sé cuántas horas y obtuve un bronceado espectacular lo triste es que cuando empiezas a ducharte ya la semana semana y media tu piel vuelve al estado natural de blancura y se pierde el efecto acá me apliqué otra capa miren el brillo que deja de verdad es un muy buen producto porque aparte de que te broncea te da esa pigmentación que de verdad es bastante natural no te deja ese tono anaranjado típico de los autobroncientes que a la final pareces un umpa lumpa o algo así no acá vas a quedar de verdad mira ahí se nota se nota muchísimo acá vas a quedar con un tono bastante dorado bien natural bien lindo y le otorga a la piel este brillo tan bonito acá se nota un montón la aplicación entonces chicas que tenemos que hacer antes de aplicarnos este tipo de autobronceantes que son permanentes hay ciertos cierta metodología que tenemos que seguir ok para que el producto se vaya a fijar bien en nuestra piel para que no quedemos manchadas y para que el producto dure muchísimo más tiempo en la piel y no se vaya a retirar con tanta facilidad lo primero que tenemos que hacer antes de aplicarnos a un autobronceante permanente es exfoliar la piel la exfoliación es algo que tenemos que hacer una vez a la semana por lo menos ok antes de aplicarnos el autobronceante para eliminar todas las células muertas de la piel y sobre todo en las zonas de los codos las rodillas y los tobillos en esas zonas tenemos que tener muchísimo cuidado de no aplicar demasiado producto porque esas zonas concentran la mayor cantidad de células muertas entonces al aplicarnos el autobronceante en esas zonas ok se va a concentrar allí tenemos que tener mucho cuidado de aplicar el autobronceante en las rodillas en los codos y en los tobillos porque si no de verdad que quedamos con esas zonas más oscuras que el resto del cuerpo y créeme que no se ve nada bien ok otra zona que tenemos que tener cuidado de no aplicar mucho autobronceante obviamente en realidad yo no me aplico porque me siento como medio incómoda es la parte de las axilas ok hay chicas que se lo aplican en la axila pero al momento de sudar empiezas a desteñir empiezas a botar como un sudor color café que es súper horrible y toda tu ropa va a quedar manchada de color café así que recomendación no te apliques autobronceante en las axilas y trata con una toallita húmeda de ir como difuminando esa zona para que no te vaya a quedar tampoco la zona de la axila súper blanca y lo demás moreno entonces tienes que ir como si fuera un maquillaje tratar de difuminar y llevar poquita cantidad del producto a esa zona sin exagerar entonces paso número uno exfoliación sin exfoliación el resultado no va a quedar bien ¿con qué te puedes exfoliar la piel? pues existen en el mercado muchísima cantidad de exfoliantes para el cuerpo que son súper buenos y no te lastiman la pielcita que es bastante delicada y tenemos que cuidarla el segundo paso importante para que el autobronceante te quede lindo y bello es la hidratación ¿ok? después que te duchaste y te hiciste tu exfoliación te vas a secar bien la piel ¿ok? y te vas a aplicar así con la piel súper limpia y exfoliada te vas a aplicar tu autobronceante en la totalidad de tu cuerpo teniendo cuidado de no aplicar mucha cantidad en las rodillas codos tobillos y en las axilas ojo con las axilas y luego durante la semana en que vas a estar con el producto en la piel vas a hidratar tu pielcita con cualquier crema que tengas a la mano alguna crema que sea hidratante tu crema favorita la que uses a diario después de ducharte esa te la vas a aplicar ¿ok? vas a aplicarte una capa de crema diariamente para mantener esa piel hidratada ¿qué pasa si no me hidrato la piel cuando tengo autobronceante sobre ella? desastre ¿por qué? porque la piel se va a resecar y por lo tanto el pigmento o la tintura que tiene el autobronceante va a ir saliendo pero de una manera súper desordenada y vas a quedar súper manchada ¿ok? se van a hacer como una especie de parches entonces vas a quedar como una vaquita o como un perrito dálmata donde hay zonas más oscuras y zonas más claras entonces después de exfoliarme y aplicarme mi autobronceante esa semana voy a utilizar mi crema hidratante para mantener el producto en mi piel de manera adecuada para retirarte el autobronceante así cuando dices ya me cansé de estar morena quiero estar blanca de nuevo ¿cómo hago para sacarme este pigmento de la piel? lo que tienes que hacer es exfoliarte nuevamente entonces vas a utilizar tu exfoliante de siempre con un guantecito vas a ir haciendo movimientos circulares y vas a empezar a ver que sale todo el producto color cafecito en el agua de la ducha también tengo otro tipo de autobronceante que es permanente pero es muchísimo más suave entonces necesito de muchos más días para poder quedar morena y el proceso de verdad es bastante lento este producto es el que les estoy hablando es el sublime bronce también es esta misma marca de L'Oreal ok pero esta es la versión como tipo base y esta es la crema hidratante entonces esta crema es como si fuera una crema común y corriente ella es de color blanco una crema hidratante así de simple te la vas a aplicar todos los días cuando te duchas en todo el cuerpo ojo teniendo cuidado con las partes que ya te comenté anteriormente y ella te va a hidratar y te va a ir otorgando un color bronceado paulatino ok es decir te vas a aplicar esta crema y cuando te veas al espejo no te vas a ver morena te vas a empezar a ver un poco más morena después de las seis primeras horas allí es que te vas a dar cuenta que tan morena empiezas a quedar entonces si por ejemplo necesito estar bronceada durante muchos días y quiero algo más sutil algo que no se note mucho te recomiendo la crema ya que es paulatino el cambio en la piel y es mucho más suave sin embargo tiene un olor bastante fuerte autobronceante si por el contrario necesito estar bastante morena bien oscura en tiempo récord tiempo récord me refiero dos, tres días te recomiendo este producto ok para que lo anoten y lo compren esta es la espumita y si necesito estar bronceada así como hoy mismo ya recuerden que pueden optar por las bases de maquillaje haciendo estas super mezclas que yo hago ok para lucir un bronceado y un efecto metalizado en la piel bueno mis amores espero que les haya gustado mucho este videito y que les haya aportado bastante información sobre los autobronceantes si tienes alguna duda o consulta por favor házmelo saber en la cajita de comentarios y recuerda si aún no estás suscrito a mi canal hazlo de inmediato si por favor suscríbete pulsa la campanita de notificaciones comparte este videito con tus amigos y regálame un me gusta te mando un beso gigante con todo mi amor y nos vemos en el próximo video chau y ¡Gracias!